Ahora el magistrado suspendido de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica, Celso Gamboa, deberá enfrentar a la justicia penal por el caso en el que se le investiga, luego que los parlamentarios en plenaria de la Asamblea Legislativa decidieran eliminarle el fuero tras tres jornadas de deliberaciones. Sin protección por su cargo, Celso Gamboa enfrentará a la justicia señalado por la Fiscalía de haber utilizado su cargo para favorecer al alcalde de la ciudad de San José, Johnny Araya. Las pruebas indican que Gamboa eliminó de la causa todos los documentos que hacían alusión al alcalde para que el imputado quedara limpio de cargos. Este hecho puntual por el que está siendo inculpado don Celso, lo que revela son, a ver, es la corrupción política que ha existido aquí durante las últimas décadas. Hay un señor magistrado que con naturalidad hace una gestión y viene a defenderla. Él no se quita, no, no, si él defiende lo que hizo para que el señor Araya Monge pueda participar en el proceso en el que ya va a verse inmerso con el expediente limpio. El magistrado suspendido, Celso Gamboa, anunció que apelará al levantamiento de su inmunidad por considerarlo inconstitucional, ya que la votación se hizo pública y la ley establece que debe ser privada. He visto cómo personas, repito, con poder político han señalado que es urgente, urgente, de inmediato la revocatoria de mi nombramiento, al punto que puedo leer en declaraciones en el diario CERRE hoy manifestaciones del diputado Julio Rojas Astorga, donde dice que no hace falta proceso jurisdiccional, que debo ser destituido de una vez. No estamos en Venezuela, señores, estamos en el país con la democracia más robusta de América Latina, en donde se debe respetar el debido proceso. Estas situaciones me han preocupado y me ha preocupado la injerencia de algunas y algunos diputados dentro de los procesos que ahí se siguen. Al quedarse sin inmunidad, el magistrado podría ser juzgado por su presunta participación en la red de corrupción conocida como el cementazo, en la que también se le vincula con el importador de cemento chino.